Viva Santa Cruz Tienes la virtud y el perfume de mi adoración En tu cielo azul las estrellas hablan del amor Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya allí amorcito he de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya allí amorcito he de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce camita flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce camita flor de Santa Cruz Mi tierra es la gran tierra de los magos desforzados y valientes de la selva y el hogar Que llevan en su pecho todo el fuego de la congla calentada por el padre nuestro sol Nuestros brazos siempre en alto con el hacha con la santa con el aso la pituta y el puñal Está lista la defensa de la patria nuestros hijos las mujeres el ser débil del hogar Es por eso mi cantar Gana David Viva Santa Cruz Viva la luz de lahala Bandinita hermosa, tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Bandinita hermosa, tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Muchachita de alma norestal Es tu tierra un paisaje de bello color Tiene inmensas selvas donde ruge el poder Tiene sus palmeras de belleza tropical Querida tierra sin par Es tu tierra un paisaje de bello color Tiene inmensas selvas donde ruge el poder Tiene sus palmeras de belleza tropical Querida tierra sin par Morena mi amor Granada de sol Por eso yo te canto Ay bandinita de mi corazón Brindo esta canción A mi suelo natal Y con mucha alegría Ayudadme a decir Viva cuando mi amor Oh 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 Gracias por ver el video